Bueno, el día de hoy, señores, David Gerlitz, Isaac, Noah Abraham, Nisim, Hayim, Yosef Salem, Yaacov Candin, Isaac Dweck, David Cambazo, Yosef Alak, Yossi, Aypa, qué buen nombre Aypa, ese Yaacov Laniado, Aypa de Manu, Manu Cambaz, Davidito Salem, Estar Baham y familia Maré, que, ¿sabés cuánto Maré hay? 200.000, debe ser el Yaumalé seguramente. Hoy vamos a estudiar, señores y señoras, señoras, no porque no hay, vamos a estudiar hoy Refugá Selemá de la señora, dígan amén, eh, Refugá Selemá de la señora Flora Alicia Bat Adela. Amén, amén, amén. Que pronto tenga Borulán, la, tenga Refugá Selemá, que le mande, y espero que esté en la casa con su familia, muy bien. Amén. Bueno, vamos a estudiar, vamos a seguir, Prasat Re, estamos en la Prasat Re, después vamos a ver los videos, a ver si llegamos a dos. Hay una mitzvá, vamos, pongan los micrófonos en silencio, Itzi, vamos. Después de que ustedes me quieren preguntar, me preguntan. Muy bien, ayer dijimos, terminamos con la Buda Zalá, que había que romper toda la Buda Zalá cuando el pueblo de Israel entre a Yerushalayim, a la tierra de Israel, y nos enseña la Torá también la mitzvá de Shejitá. ¿Qué es Shejitá? Matar a un animal. Bueno, pero quiero que... ¿Qué vas a decir? Hay lo que informe a Cayeri que el animal no sufra. Muy bien, Yosef, vos también contestaste bien, pero no es matar, porque si yo agarro una vaca y le pego un tiro con un revólver, ¡pah!, en la cabeza, la maté, es nevelá, ¿sí? Es nevelá y no se puede comer esta ares. Entonces, hacer Shejitá es... Sí, ya sé, con una... Esperá, te... Con algo... Con algo... Con un cuchillo. Muy bien. Muy bien. Y si vos sabés todas las cosas de Shejitá, poned todo un Sojet. Podés cortarlo, podés matar... Yo no sé las cosas de Shejitá. No, no. Yo no estudié Sojet. Pues alguien sabe. Un ejemplo. En todo lo de Shejitá. El Rav Levy, alaba Shalom, era Sojet. Pero, no, alguien que sabía la regla de Shejitá, pero no era Sojet. No, no. Tiene que ser que sea Sojet y que esté avalado por los Rav Banim, que es un buen Sojet. No puede ser cualquiera. Che, yo sé, ¿eh? Yo sé, vamos... No. Shejitá era un cuchillo, ¿escuchá, Manu? Cuchillo grande, Shejitá. ¡Quimosa! ¿Cómo se...? Itzi, itzi, sí, filioso, pero dejadme explicar un poquito. Yo le tengo que poner mi uña. Escuchen bien. Supongamos que este es el filo... Esperá. Que este es... A ver cómo... Ahí está, mirá. Mirá esto. Acá tengo una percha, una percha, mirá. Supongamos que este es el filo del cuchillo, de la Shejitá. Le tengo que pasar mi uña acá. Para que se esté todo listo. Sí, mirá, ahí se me trabó. Si se me traba porque tiene alguna cosita el filo, ya este cuchillo no sirve. Pero ¿por qué? Porque todo lo que es Shejitá es no hacer sufrir al animal. Le cortan acá los dos Imanim. Hay dos Imanim que se le corta a la Shejitá, a la vaca o a los animales, para que no sufra. Al instante que esos dos Imanim son cortados, el animal muere y no sufre. Escuchen bien lo que dice acá. En el Ar-Sinay, cuando Hashem entregó la Torah en el Ar-Sinay, Hashem enseñó todas las alajot de la Shejitá, se le cortan dos Imanim. La tráquea y el esófago, así se llaman, ¿está bien? Le dijo a Moshe, mirá, si un yudí quiere comer carne, un animal o un ave, primero tiene que hacer Shejitá, como yo he enseñado al Sinaí. Pero para el pescado, no hace falta Shejitá para el pescado. Entonces, un animal, como yo dije antes, un animal que ha sido matado con un tiro en la cabeza, o no le hicieron Shejitá, que es lo que dijimos recién, que se le cortan los dos Imanim, no se puede comer. Ennevelá. Muy bien, hay dos cosas. ¡Oh, miren quién está acá, señores! ¡El Moré Dani Sruco con ustedes! Pongan el micrófono y salúenlo, al Moré Dani. Hola, Moré. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. No, a ver si escucho. Ah, ¿cómo están esperando? Bien, vamos a empezar la semana, y después pasamos dos videos al final, de así, mi doctor, vos, de Erejeres, muy buenos, muy lindos. Mirá, Moré, hay dos chicos, se llaman Noah Javramin y Sim Jaim Cohen, de Chile. ¿Los ves ahí? Salúenlo, Moré. Él se llama Moré Dani. Ahí está. ¿El Moré? Sí, sí. Hola, Moré. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, Barujasen. ¡Qué lindas caras! Viste, todo. Mirá, te digo quién está, Moré, mirá. Está David Gerlitz. Está Noah Javramin y Sim Jaim Cohen, de Chile. Yacob Candín. Yacob Laniado. Davidcito Salem. Manu Kambas. Sí, está la policía. Es muy dominado, Manu. David Kambasso. Yosialak. Yosef Salem, que no lo conocés, pero está ahí. Eliau Malé. ¿Y el Dede quién? Es Afaham. ¿Quién? Dede. Dede es David Kambasso. Ahí está. David, mostrate, David. Ahí está. Está en la casa de la hermana. Muy bueno. Porque está con el celular. Bueno, muy bien. Moré, quedate un rato. ¿Querés quedarte? Sí, sí, me quedo, me quedo. Escucho, está bien. Bueno, escuchen. Ahí está. Moré, ¿vos sabés? Yo estoy en la tráquea. ¿Sabés de Shejita? Sí, yo estoy en la chuchajita. ¿De verdad? A ver, contáles a los chicos, miren. Ah, escuché. Te escuchamos a vos, dale. A ver si me lo acuerdo. Hace 35 años lo expliqué. Hay cinco cosas que hay que cuidarse cuando uno se shejita. No sé cuál va el Moré. Lo poquito que escuché es que se cortan los dos imanines. O la mayoría de los dos imanines. ¿Qué son los imanines? La tráquea y la... No me acuerdo cómo se llama. Esófago. 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 Esófago se llama la... Bueno. Sí. ¿Vos? ¿Veset? Veset y cané. Y cané. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando uno los corta, tiene que cuidarse de cinco cosas. A ver si me las acuerdo. Uno es que cuando pasa el cuchillo no se puede aplastar. Sin aplastar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno lo aplasta, animal sufre. Perdón, Moné. ¿Vieron cuando ustedes tienen un bife? Un bife, una tira, un costillar. Y yo lo corto. Lo corto. No tengo que aprestar para abajo así. No. Suave. Siga, Moné. Vamos. La segunda era lleguidad. Lleguidad quiere decir que no se puede ir y esperar y volver. No. Tiene que ser seguido. ¿Por qué? También. Porque ahí sufre. Delizá, lleguidad. Agramar, quiere decir que si el cuchillo tiene algún, el filo del cuchillo tiene que estar bien liso y si tiene un chiquitito que está un chiquitito saltadito, entonces ahí como que se traba ahí y eso hace doler. Tampoco se puede. Por eso el cuchillo tiene que estar bien filoso. Lleguidad, delizá, bueno, ya no me acuerdo, hay otra vez más que a ver si me las acuerdo. Pero, perá, una vez, arrancar, pisar, lo dijimos, esperar. El cuchillo que esté bien filoso. Sí, el cuchillo que esté bien filoso para que no arranque. Esperá, esperá, José, ¿está bien vos sos? José, no tenés buen internet, me parece, a ver. No, Herli se está hablando, ¿no? Sí, no sé. Ah, David Herli, no, no, no. Bueno, no me acuerdo, hay dos más. Hay dos más que no se puede hacer. Son cinco, en total cinco cosas que el chiquitito tiene que cuidar. ¿Sí, el chiquitito? Para que solamente, o sea, todo es para que el animal no sufra. O sea, aunque nosotros le hacemos chiquitito porque tenemos que comer, porque la comida es para, la vaca se hizo para comer, de todas formas, tenemos que cuidarnos que no sufra. Por eso, los goín que hacen, agarran en un martillazo, le ponen una picana con electricidad, con lo que sea, y el animal ahí sufre y la carne ya le madura también, porque el animal se pone tenso. Ahora, cuando uno le hace a Yajitá, entonces, siempre la carne cayera más blandita, por eso, porque no sufre en ese momento. Entonces, la de Malá había un jajam que decía, en realidad, conté primero lo que me pasó a mí. Yo fui a la Yajitá, tres semanas estuve en una Yajitá, y cuando veía el corralito, eran dos paredes muy unidas, y en el medio levantaba la vaca con separaciones de metal, y con vallas de metal. Entonces, levantaba una valla, corrían a una vaca, la cerraban y así iban pasando cada una y le iban haciendo Yajitá. Entonces, ese corralito tenía dos paredones muy altos. Entonces, yo me subí a una escalera altísima, tomando más o menos como tres, cuatro pistas de alto, y miré para abajo y vi que las vacas estaban nerviosas, y estaban pateando la pared, como si sabían, ¿saben? Si presiente, la vaca presiente, ¿dónde va? ¿Y no te daba miedo ponerte la voz? ¿No te daba miedo? No, pero bajé y me puse, no me puse a llorar, pero estaba mal, porque me sentía mal. Yo me escapo de ahí, David Cavazos, vos no te escapás, yo me escapo, me voy corriendo. Había un yohed de Israel, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, 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 no puedo aguantar esto, que el animal está subiendo, ¿sabes? ¿dónde va? Me dijo, no, 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 está prohibido hacer lo que vos estás haciendo. Digo, ¿por qué? Me dice, sof, yaitá, sof de emal yaitá. Además la dice, sof de emal yaitá, y decidí que la yohed creó las vacas solamente, ¿para qué? Para hacer yaitá y para que nosotros podamos comer. Moré, perdón. Sí. Yosef Salé, me está preguntando por chat, ¿qué pasa si el yohed hizo mal la yaitá? Y se piensa que es cayer la comida, la carne, y una persona lo comió y se dio cuenta que era Taref, porque hizo mal la yaitá. Si pueden poner chicos las cámaras, mejor, así los vemos. No, si ya lo comió, yo la comió, tígas, este yuva, tígasse bien, no, pero no. Si está Taref, está Taref. O sea, por eso después pasa una serie de revisaciones. Yo lo que hacía, yo no hacía yaitá. Yo no agarro un cuchillo para hacer yaitá ni loco. ¿Qué hacía yo? Después que hacía yaitá, se revisa a ver si la yaitá fue buena o no. Entonces, eso. Me puse muy mal y me dijo, no, Sof ve de mal yaitá. El fin, el animal, o sea, lo que Hashem creó, todo lo que Hashem creó de los animales, es para salir. Claro, el more. No te tiene que dar angustia. Me dijo, no, está mal que te haya angustiado. Porque es al revés. El ticún, el arreglo, vamos a decir, la finalidad del animal es justamente ese. Servir a la persona. Entonces, bueno, te podés poner mal por eso. Igual, estuve después de dos meses sin comer carne. ¿Hartel, verdad? Y la lengua de... No, la lengua es lo más rico que hay. Moré y sé por peligro de vida. La coma y me acuerdo de la lengua colgada. Antes puedo decir que no hay carne. Esperá, un minuto. Un minuto, ¿qué preguntaste? Si es peligro de vida. Sí. Y hay que hacer shahitá. Y no hay que... Y no tenés que hacer todo... Y tarda hacer todo... Todo eso. No. Entendí. No, no tarda. ¿Se puede? No tarda. Es más rápida la shahitá. Se mueve más rápido. Por eso nos saldrá la shahitá. Porque es más rápido y el animal sufre menos. Sufre más cuando uno le da un martirio con la cabeza y hasta que se mueve más tiempo. ¿Entendió lo que le pasó a Moré? Moré se puso mal, triste. Porque, uh, jacita la vaca, que la van a matar. Pero no, pero el shahit le dijo, no, mirá. Todo lo que hizo Borolá está para nosotros. La vaca está hecha para hacer la shahitá y para que nosotros podamos comer carne. Sofre más la shahitá. Así es. La finalidad del animal es para... Sí, la Moré después... Si me acuerdo de las cinco cosas, después se las digo. Bueno, espectacular. Muy bien. Entonces dijimos así. Si yo le pegué un martillazo a la vaca... Un martillazo a la vaca. Hay que preguntar algo, Moré. Ah, perdón. ¿Quién quiere preguntar? Yo. Quería usar ahí, poné la cámara. Sam, Ezra, Gael, vamos. Todos cámaras, cámaras. Los quiero ver. ¿Quién es yo? Diga nombre. No lo veo. Vamos. Pregunte. Nadie. Sigo. Si yo le pongo un martillazo, le pego a la vaca un martillazo, ¿sí? Y murió. Es Nevelá. Llamas Nevelá. ¿Cuándo es Terefa? Hay Nevelá y Terefa. Nevelá es cuando yo le pongo un martillazo, la maté de manera prohibida, porque hay que hacer el shahitá para que el animal no sufra. Y Terefa es cuando yo le dices sejitá bien, está todo bárbaro, le dice bárbaro, pero cuando abrí la vaca vi que tenía el pulmón augeriado, por ejemplo. Eso es Terefa y es Terefa y no se puede comer. ¿Está bien? Esa es una diferencia de Nevelá y Terefa. Y el shohé tiene que decir una velajá. ¿Está bien? El le hago el cuadernicho va a ser mañana pasada. Por ejemplo, por ejemplo, por una pregunta. abren algo y hay un problema. No sé, tiene agujería una parte de... Esto es lo que acabo de decir. Tiene algo de una parte mal. Esto es lo que acabo de decir. Quizás no escuchaste porque tu internet está medio hoy más o menos, no pasa nada, pero es de lo que te acabo de decir, Yosef, que si yo le hago esa jitada espectacular y la abre la vaca y adentro vemos que tiene un pulmón, un ejemplo, un pulmón agujería, es Terefa y no se puede comer. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre Nevelá y Terefa. Eso es lo que decía... Lo que hacíamos nosotros, a mí me llegaban los pulmones y se infla con un inflador especial para saber que no haya ningún agujerito más chiquito, porque el más chiquito de agujerito, o sea, eso me indicaba que la vaca se iba a morir sola. ¿Eso después o antes? Después, después. Después me mandaban solamente los pulmones. Solamente los pulmones. En el pulmón tienen una salida como un pico un poco grueso y ahí se pone el inflador, se infla y se espera un rato, se pone en agua con detergente a ver si sale el globito o no. Bueno, si está entero, si está entero, mira qué bueno. Está manchado, si no está manchado, porque a veces si está manchado dice que estaba enfermo el animal y se iba a morir pronto. Dice que la jajita que yo le hice no sirvió, porque el animal se iba a morir igual. Porque todo animal que se está por morir es como si se lo muerto. ¿Ustedes fueron alguna vez a una gomería con sus padres? ¿A una gomería para cambiar la rueda del auto? Sí. La inflan. Hola, Shaki, hola, Abrumeta, no. Ya grande está el chico, qué grande. ¿Y qué más? No, Abrumeta. No, Abrumeta y Nico, qué grande, te digo la verdad. Un aplauso para Miraflores, aguante Miraflores. Le va el bomba, hola. Hola, Shaki, Shaki mea grande, Shaki mea chico. Nico, Grig, y está Abrumeta, muy bien. Estamos hablando, escuché chicos, ahora vamos a ver los videos. Hablando de la jajita, cómo hago para hacer un animal cayer, ¿está bien? Cuando yo voy a una gomería para saber si la cámara de la goma está pinchada o no, la inflan, la inflan, la inflan, la inflan, la inflan, y la meten adentro de una bañadera llena de agua. Si sale globito, 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 es porque esa goma está pinchada. Lo mismo con el animal. Muy bien. El animal... Con la pelota pasa lo mismo, si sale globito es que está pinchada. Excelente, excelente, porque la pelota tiene una cámara adentro. El animal, lo meten, el animal lo meten, le hace cejita, le sacan los pulmones, y lo dan al Moreani, cuando fue, le meten un inflador, inflan los pulmones y lo meten bajo de agua. Si sale burbujas, es porque estaba pinchado y la cejita, que hiciste bien, no sirvió y este le fa el animal. ¿Está bien? Eso es lo que le dijo Moser Rapeno al pueblo. Una pregunta. Te escucho. Está silenciado, Nico. Vio que usted antes dijo que los animales el señor lo mandó para nosotros. ¿Quién le está preguntando? Que pregunte todo de una, vamos. Todo eliao. Y preguntá todo de una, dale. A poco de si no se infló los animales que usted dijo antes que ayer nos mandó para nosotros, si nosotros no lo comemos es una verdad porque ayer nos mandó para nosotros para que lo comamos. Para algo no. Moré y si el animal no se infla. No, no, es los pulmones se inflan, no el animal, los pulmones. Contestale, Moré, ahí ya, o contestale. No, 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 eso sí. Ayer mandó las vacas también para sacar leche, también para la lana, para sacarle lana y también para que coman los goín, para que los goín nos puedan ayudar a nosotros y servir a nosotros. Todo lo que hacen los goín, todo lo que cae ayer en el mundo es para revivir. ¿Por qué? Porque es el único pueblo que recibió la Torah, que aceptó recibir la Torah. Entonces, el animal que está a taref es para un goín, para que ese goín tenga fuerza para después ayudarte a vivir, a subirte a la casa, a hacer negocios, a hacer comercio para que vos podáis ir a comprar, a hacer, vamos a decir, rutas, autopistas, todo eso, está en la llamada de esto, no lo estoy inventando. Todo eso ayer me lo creó justamente ¿para qué? Para lo ibudí, para que estudie la Torah. Entonces, si un animal, un ibudí no lo pude usar, ¿no es que, o sea, lo creó también para los goín, para que nos ayude a nosotros, ¿entendiste la respuesta? Sí. O sea, que también se creó para algo, no es que si yo no lo como, entonces ya no lo creo para nada, no sirvió lo que creó, no, sí sirvió para otros que me puedan ayudar a mí, para un tercero, para un goy, o para sacarle lana, o para sacarle leche, o para lo que sea, ¿está bien? Ahora, todo lo que creó ayer es todo para nosotros, todo para que la persona pueda estudiar Torah, porque todo el mundo fue creado justamente para eso, para estudiar Torah. Perdón, Moré, Moré, ¿ustedes en qué piensan? El señor que hizo Zoom, hay una persona que creó el Zoom, ¿ok? Y ahora es millonario de repente, de marzo para acá, se hizo multimillonario. Ayer me hizo... ¿Ustedes creen que Borolán creó el Zoom para que este tipo se haga millonario? Para nada. No, es para que la gente que estudiaba pueda estudiar Torah, como Dios, para que pueda seguir. Perdón, yo, ni el Moré, ni el Liao, ni Nicogli, ni Shag, nadie conocía Zoom antes de marzo. ¿Quién conocía? Nadie. Ya sé, pero no lo hizo. Imagínense hoy, hoy, chicos, chicos, ahora escuchen bien. Hay, el Moré Dani en el once, Yaco Candín Barrio Norte, y hoy Cialac en Palermo como yo, y como Manu, y como Liao, y como David Campasso. Antes Moré estaba el chico de Panamá. Shag Chemea y compañía, Shag Chemea y compañía, están en Pilar. Los chicos de Chile, están en Chile, a miles de kilómetros acá, Chile, acá al lado, no es acá al lado, un avión, no sé cuántas horas, Chile. Sí, chicos, hay chicos de Chile. En Tigre. En Tigre, ahí está. ¿Tú por las? Borolán hizo el Zoom para los yudim, imagínense ahora, cuarentena, no se puede salir, con barrijo, no hay colegio, no hay chivas, no hay chivitas, no hay cole, no hay Cris. Sin Torá, imagínense ahora, luego Alero, que hace el salón sin Torá. Borolán creó el Zoom para... Por eso, estudiás una sola oportunidad, y dejó una sola oportunidad. Muy bien, no, estudiar solo no, porque uno tiene que estudiar siempre en compañía, dice la Gemara, siempre con una persona mínimo. ¿Está bien? Por eso Borolán hace todo para nosotros, me está contento, somos yudim, somos un pueblo elegido, y tenemos que aprovechar y agradecerle a Borolán, agradecerle. Todo, todo, agradecerle todo. Sí, vamos. Morel, para los que están en Miraflores, descansando, o en Pilar, eso también lo creo a Yem, para que puedan descansar tranquilos, y para que puedan escucharnos un tranquilo, que no estén molestando, imagínense, uno está en la casa y son de un santo de la familia, no se puede escuchar bien el Zoom, uno se puede escuchar esto, no se puede descansar, están todo el día metidos, bueno, así creo también los paseos, también los viajes, todo es para que podamos ir al Torá. Morel, aparte en Acoax, en Acoax. Ahora me cortan, porque, ahora me cortan, porque antes era, o porque había un problema, porque no podía centrar, muy mal internet, y no se escucha, escribime, escribime por la pantalla, lo que querés decir, escribime. Pero, esto es más de decir, porque en Acoax, varios días que cortaron internet de todas las casas, pero Diosel salió a mi navidad, le pidieron a la mamá, el teléfono con 3G, para poder escuchar el Shur, muy bien, muy bien, pero no me saludo, todavía el teléfono que me salude. Ah, dice que no le saludaste. No me saludo, no, anda bien. A ver, saludalo, Morel, Yosef. Hola. Ahí está. Bueno, Morel, escuchá los videos, escuchá, voy a compartir dos videos re lindos, vamos a compartir los videos, tengan, ahí está. Morel, me esperás que voy al baño. Rápido, rápido voy a poner video, no, rápido, tengo que poner los sapos y corta la clase. Sí, acuérdense, manténganlos, los micrófonos apagados, silenciados, y me dicen si no se, eso lo vimos. Este, por favor, lo vimos. Una sola cosita, mientras tanto. Ese lo vimos ayer, ese lo vimos en el partido. Ayer, como se lo vimos en el partido, Morel. Bueno, ¿qué Morel te escucho? La cuarta cosa es no se puede levantar el cuchillo cuando uno va, cuando va, no se puede levantar y después bajarlo de vuelta. Ya más de dos veces. Una vez que el cuchillo tocó al animal, no podés levantarlo de vuelta que toque vuelta. Muy buena. Sí, y la otra es interrumpir en la mitad. Porque todo eso hace sufrir, todo eso hace sufrir al animal. Sí, y la última es, cuando yo voy, no puedo levantar, esperar un rato y después volver con el cuchillo. Porque la chajita es ir y vuelta dos veces. O sea, voy, vuelvo, voy. Así es, son tres veces. Entonces, si yo paro en la mitad y después sigo, también el animal sufre, o puede salir mal la chajita, no se puede cortar bien. Bueno, vamos con el video, ya volví del baño. Vamos, ahí está, ahí está, Demoré le dio tiempo, un minuto que sacó esto, que... Ustedes están viendo la pantalla y estoy moviendo, ¿no? Sí, sí. Palabras mágicas. Esperá un minuto. Un minuto, espérame un minuto, un minuto, un minuto que... Un minuto, un minuto. Estoy, meté, a ver. Esperá, un minuto. Vení a ver un video, vení. Bueno, ahí les pongo cuál era, a ver cuál era, a ver, uno solo que me diga. Por favor. Servimos el del partido, ¿Listo? Servimos el del partido. Ahí está, silencio. Silencio, silencio. El de la amiga de... El de... Ahí está, silencio, por favor. Concentración, palabras mágicas, en acción. Por favor, muchas gracias, presidente, perdóname, son palabras mágicas que tu vida enriquecerá. Con una sola palabra, que tus cambios lograrás, la magia sentirás, y muy feliz sonreirás. Hola niños, qué gusto verlos. ¿Ya comieron algo? Hola abuelita. Hola abuelita. Todavía no, estamos esperando a que Kobe regrese de casa de su amigo. Debe ser él. Hola abuela, vayamos a comer, tengo hambre. Pásenme la salsa. Quiero agua. Quiero pan. Sírveme la carne. Pero Kobe, ¿qué es esa forma de pedir las cosas? Esa no es la mejor manera. Pero yo las quiero, y las quiero ahora, tengo hambre. Sí, pero hay maneras de comportarse. Puedes pedirlas bevacashá. Por favor, esa palabra es mágica, y te servirá para muchas cosas en la vida. Niños, ¿ya están listos para ir al parque? Yo ya estoy lista, pero Kobe fue otra vez con su amigo, y lo estamos esperando. ¿Estás bien, Kobe? ¿Qué te pasa? ¡Nada! Kobe, ¿sabes que me puedes contar cualquier cosa? En casa de mi amigo, todos sus hermanos son grandes, y para verme de su edad, creí que si pedía las cosas de manera directa, iba a ser como ellos. Mmm, ¿pediste las cosas por favor? No, y la mamá de mi amigo se molestó conmigo. Cuando era joven, tenía un vecino que era muy grosero con las personas. Como tenía mucho dinero, creía que podía tratar mal a la gente. Tráeme de cenar. Esta leche está muy fría. Quiero estos dulces de aquí, las manzanas de allá, y un kilo de uvas sin cáscara. Necesito un libro para rezar. Quiero sentarme aquí. Toda la gente se molestaba con él por el modo en que pedía las cosas. Y un día, jugando por la calle, se tropezó con una piedra y se fracturó. ¡Ayúdenme! ¡Levántenme! ¡Ey tú! ¡Ayúdame a pararme! ¿Qué no ves que estoy lastimado? ¿No sabes quién soy yo? ¡Les exijo que me ayuden! Todas las personas que pasaban por ahí, lo ignoraban. Y pasaban de largo, hasta que mi padre se le acercó. ¿Estás bien? ¡Me duele la pierna y no puedo levantarme! Nadie te va a ayudar si no pides las cosas por favor. ¿Me puedes ayudar? ¿Por favor? Entonces mi padre y otras personas que estaban pasando ayudaron al joven a levantarse. A partir de ese día, mi vecino aprendió que pedir las cosas por favor es un acto de nobleza y cordialidad. Si todos fuéramos amables, sin importar la edad o la época, haremos una sociedad más respetuosa y amable. ¿Entonces pedir las cosas amablemente no me hace ser mayor? ¡Ja! ¡No, mi vida! Eso jamás te hará verte mayor. Eso hará verte más amable. Le llamaré a mi amigo y a su familia para pedirles disculpas. No fue una forma correcta de tratarlos. Espero que me puedan invitar a su casa. Eso está muy bien, Kobe. ¿Alguien quiere unos dulces? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! More, ¿cómo se llama COVID? ¿Cómo se llama COVID? Kobe, Kobe. Ah, mirá, parecido. Kobe, Kobe. No, quiero decir algo. Quiero decir algo porque ustedes se enganchan a Ishibita. Se enganchan, están acá. Algunos están ahí en las quintas, en los cantis. En el verde se llama Zumi. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Quiero decir algo, quiero decir algo porque en realidad pareciera que pareciera que es fácil la Ishibita, pero la verdad que no es fácil. ¿Por qué? Antes uno, escuchen bien, ¿no? Antes uno, me moré, creo que va a estar de acuerdo conmigo, uno salía del colegio, para un colegio, teníamos éxito, venían a la Ishibita, algunos venían todos los días, algunos venían un día, algunos venían dos veces por semana, uno a veces por mes, pero era más fácil. ¿Por qué? Salgo del cole, paso por Tejelet, agarro una comedita, entro a la Ishibita, escamino, y después voy a casa, estudio y todo. Ahora, es más difícil, ¿por qué? Estamos ya hinchados del Zoom de la escuela, que la mora Sandra, que la mora Pamela, que la mora Micaela, que la mora Lili, que la mora Sofía, que el Zoom, que el 2 y media, que la tarea, que el crowd room, que ahora, que ahora viene Arbí, chicos, micrófonos, que ahora viene, viene el otro Zoom de otro, ahora inglés, ahora gimnasia, gimnasia por Zoom, Moreno, sabés lo que es acá en mi casa, a veces abro nueve de la mañana, tiene que poner botellas, tipo conos, para los codos, y la verdad que es difícil, y aparte muchos, y después engancharte a un Zoom de la Ishibita, y hay que engancharse, y Barujasem, yo veo, que a pesar de que ustedes están en sus casas, y nos pasa todo esto, o algunos están en los countries, que quizás fueron a jugar al poli, y además ahora estás jugando a la play, así humedad, a la play, o quizás fueron al poli de las lomitas a jugar, pero no, no, a las 5 de la Ishibita, y me pongo en una casa, 4 chicos a escuchar, la Ishibita, o ahí chicos de, y Barujasem, acá tengo chicos de 5º, de 4º, de 2º, de 1º, de 3º, hay gente, y quieren Torá, queremos Torá, entonces Borolán, le tenemos que decir a Borolán, gracias, primero gracias por el Zoom, y por todo, y segundo gracias por todo esto, porque a pesar de que estamos encerrados, tenemos Torá, tenemos Torá, no es fácil engancharse, dale. Lo que más extraña son los besos a los chicos, cuando llegan, el beso de Moré a los chicos, eso es lo máximo, eso nos apega mucho a ellos, y ellos nos extrañan, y nosotros le enseñamos mucho a ellos. Total, total. La mayoría de los chicos los conozco, y nada, estoy esperando verlos, y darle un beso en la cara, ahora todo. Total, estamos pasando un momento difícil. Bueno, dar las clases por Zoom, de la yachirita. ¿Y estamos dando? ¿Cómo? Cuando vuelva, cuando vuelvan las clases. No, cuando vuelvan, te quedan al lado mío sentados, pibe, ¿qué te pasa? ¿Y cómo se debe hacer un pellizcón? No sé, para los chicos que están en el country, no sé si en el country, pero yo... no, 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 el beso y el pellizcón te lo tengo que dar, olvidate de eso. No, sí, ya sé, ya sé. Por qué momento te voy a pedir un pellizcón, no me vuelvas loco José. Bueno, espectacular, así que... Yo creo, felicitados a todos, los que están en sus casas, los que están en el country, felicitar a los que se enganchan a la yachirita, porque estamos todos juntos, así nos sentimos juntos. Y hoy, a los chicos Miraflores, mañana les va a llegar un cuadernillo para estudiar, junto con los Morimera y Chivita. Y va a haber un jidón, una súper competencia. Esperá, espera un minuto. Que se lo veas a dar a mi papá. Un minuto, sí, 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 ya, perdón, no te escuché, sí, bañaron, tu papá lo va a venir a buscar en mi casa. Va a llevar para... Nico también, te mando uno, Nico, Nico, te mando uno para que estudies con los Morim. Y va a haber en septiembre, va a haber en septiembre una gran competencia por Cajut, y grandes, 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 grandes premios, grandes premios, así que, Parú Casón, los quiero mucho y gracias por estar siempre. Moré.